Hola fans de los limones, hoy vamos a grabar una receta mitiquísima de la gastronomía murciana con mi toque personal, el paparajote. Una receta con el limón como protagonista que está para chuparse los dedos. Bienvenidos a la era del sabor, bienvenidos a la lemonade. Gracias por ver el video. Enjoy, it's from Europe.